¡Suscríbete y activa notificaciones! Como ustedes saben, hace unos días atrás, Shakur Stevenson había posteado por Twitter que le habían mandado un contrato a Cepeda y a su gente, y hoy posteó esto, Shakur Stevenson diciendo, Yo, William Cepeda, ¿Por qué te estás tardando tanto en aceptar la pelea? 27 y 0, ¿Scared to be 27 y 1? ¿Tienes miedo en salir 27 y 1? Ah, y el emoji de riéndose. So, Shakur, you know, envió el reto, envió el contrato, según él, yo no sé, o sea, yo tengo que hablar con mi amigo, con mi amigo Cepeda a ver si él nos puede dar un poquito de luz sobre toda esta situación. Pero sí, aquí Shakur ya lleva un par de días porque, como les digo, este es el segundo post. El primer post fue él diciéndole a William Cepeda que necesitaba, que ya habían mandado el contrato, que lo firmara para hacer esta pelea. Y ahora, pues, han pasado un par de días, porque han pasado un par de días de eso, y Shakur, pues, you know, está preguntándose por qué Cepeda se está tardando tanto en firmar. Una situación bien interesante. Yo, como digo, quiero escuchar la versión de Cepeda, yo no voy a dar mucha opinión sobre el tema, pero me gusta la energía de Shakur, tengo que decirlo, me gusta la energía, él está tratando de hacer las peleas, está mandando contratos, no está hablando, o sea, está hablando mierda, pero también está, tú sabes, haciendo, o sea, respaldándolo, ¿me entiendes? Yo no puedo criticar mucho a Shakur, si es verdad que envió contratos, por eso digo que me gustaría hablar con mi hermanito Cepeda. No sé qué piense Carlitos, pero yo quiero escuchar las expresiones de Cepeda antes de comentar algo. Híjole, pues, al garete hay que cuidarnos, ¿no? A ver si tampoco, también a nosotros no nos llegan los contratos, ¿no? Como anda desatado, retando a medio mundo Shakur. Pero está bien, trae buena energía, o sea, es lo que hace falta, es lo que hace falta, vaya, da gusto que este joven, este joven prospecto, se le puede decir si todavía, viene con esta energía, cosa que algunos que ya tienen un poco más de tiempo en esto del boxeo, no se atreven, ¿eh? Se quedan con una faja nada más, no unifican, no se mueven, no hacen nada, se lesionan, se deprimen, bueno, es una cosa y este chavo no, ¿eh? Este chavo no juega. Este chavo viene enfocado y viene con todo. Qué bueno, ojalá sí tenga, siga con esa misma actitud y como dices, ojalá Cepeda, pues, se comunicara contigo o diera su versión, ¿no? Para ver qué tanto es cierto lo que dice Shakur. No, es claro, es claro, veremos a ver qué nos dice Cepeda, esperemos que él le dé unas declaraciones pronto, por sus redes sociales, o tú sabes, papi, una llamadita, tú sabes, Cepeda, papi, estamos aquí, tirame un mensaje y ya tú sabes, hacemos un live. Sí, pero te digo, este, me encantaría saber lo que Cepeda, este, piensan, este, no sé cómo, cómo piensen ustedes allá en sus casas también de esta pelea con, con Cepeda y Shakur, pero definitivamente para mí es un dream fight, una, una pelea de, de gala. So, esperemos que, 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 que Cepeda pueda firmar esa pelea y no haya muchos tragos, porque también es como, mismo Cepeda me habló en la entrevista, o sea, el dinero también tiene que tener sentido, o sea, que no venga Shakur mandando un contrato con una mierda de bolsa, ¿me entiendes? Porque, no, claro. Exacto, ¿me entiendes? O sea, Cepeda lo vale, o sea, y, 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 y Cepeda es un buen boxeador y, y, y Shakur va a obtener mucha creabilidad si le gana Cepeda en 135 livres. So, eh, creo yo que le deberían pagar justamente, so, obviamente como les digo, hay que, hay que ver el lado de Cepeda, esperemos que Cepeda se pueda comunicar con nosotros y, eh, ya ustedes saben, miente, este, vamos a ver qué pasa con esa situación. ...que te tiene con las nalgas haciendo gárgaras, porque se trata de... ...es un video diciendo que usted es un mamabicho.